Buenas tardes señores, gracias por haber venido entre el perro aguayo e hijo del perro aguayo contra 100 caras y más caraño 2000, lucha que se llevará a cabo el 18 de marzo aquí en la Arena México. Señores por favor, pasan a filmarle por favor. Este año vamos a empezarlo en lo particular, yo muy fuerte porque voy a tener la oportunidad de finalmente, de vengarme del perro aguayo señor, que fue el que me quitó la máscara y también del hijo que me acaba de pelar hace poco, aquí 100 caras no lo tienen que decir. Nada más que yo creo que se le llevó la hora a los perros, a grandes rasgos, eso es todo. Lo único que quiero decir es que la gente va a salir ganando porque es por única vez que van a ver a los perros juntos en la Arena México, porque no había luchado de pareja de mi hijo y será rapando a los hermanos Dinamita, de eso se los aseguro porque traigo muchas ganas de apalearlos. Pues de concluir, de concluiría esto que esta rivalidad de añeja de antaño y quitándole la cabellera a los capos y qué mejor tuvo para que seas la persona que retire a Carmelo y que lo retire sin cabello. ¡Aparece el gladiador que hace sus retiros en un castillo de Transilvania donde afila sus colmillos para acabar con sus rivales, ¡el vampiro canadiense! Con un pedigrí canino A que supera a las grandes luminarias de la lucha libre quienes tratan de cerrarle el paso en su brillante carrera. Llega al cuadrilátero un gladiador que hoy por hoy es la revelación del nuevo milenio, ¡el hijo del perro Aguayo! ...a todo lo que se le ponga en frente, peligroso como la suegra en casa, llega el luchador con una renovada comitiva superior en lealdad a cualquier comitiva de algún candidato político. Aquí tenemos el comandante Fierrón de Puerto Rico, su asistente la nazi presente. Violento exterminador de estelaristas, con un negro excediente que lo coloca como una amenaza ante los ídolos. El asesino del ring Universo 2000, le sigue el amigo personal de Vicente Fernández, el sueño viviente de las damas otoñales, máscara año 2000. Y con más cartel y prestigio que un político, llega el capo de capos, Carmelo Reyes, 100 caras. La acción inicia. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Capitán de un bando vampiro canadiense. Capitán del bando opuesto Universo 2000. Lucha super estelar. Así están recibiendo a los hermanos Dinanita. Vaya compromiso este. Están aquí por delanteando a los hombres de Lagos de Moreno. Unos traicioneros rudos estos. Pierrot el vampiro y el hijo del perro aguayo. Lo que son las cosas, Magadán. Sí, doctor. Fíjate nada más, como Pierrot lo invitó a la fiesta de 18 años de su hija. Nadia Teresa. ¿Ves? ¿Ves cómo sabe? Sí. Ahora sí les está cargando calor a los Dinanita. Efectivamente. ¡Qué bárbaro, Miguel! ¡Qué bárbaro, Miguel! ¡Qué bárbaro! Está en todo Miguelito. Bueno, aquí está el castigo sobre los Dinanita. Recuerden que el 18 de marzo, el compromiso de las cabelleras. Y es que la semana pasada, los Dinanita quisieron abusar del pobre hijo del perro aguayo, doctor. Sí. Por eso se apareció el perro mayor. ¡Esto fue lo que sucedió, señoras y señores, hace unos días! Así es, efectivamente, cuando de pronto apareció el hombre leyenda, el perro aguayo. Así es, señoras y señores. Y se armaba la campala y entraba entre ellos el vampiro canadiense. Observen la manera como llega Pierrot de esta manera. Calando fuerte. Golpeando con ese artefacto a sus rivales. Ahora está haciendo la borde ablandadora. ¿Qué tiene que ver en esta bronca del 18? Él no tiene que hacer nada. ¿Qué tiene que ver, doctor? Son grandes amigos. ¿Va a luchar el Pierrot del 18? No, pero es gran amigo de los perros. Está ablandando a los Dinanita, por Dios. Es gran amigo de los perros, doctor. Los conoce desde que eran cachorritos. Yo tengo dos perros y no lo hago de todos, Magadán. Bueno, pues ahí está, precisamente, el hijo del perro aguayo. Aparece en Orberto Salgado Pierrot. Vean ustedes el tratamiento para Andrés Reyes, Universo 2000. Ahora para Carmelo, el mayor de la dinastía, el capo mayor. Observen ustedes, el hijo del perro aguayo. De lo de rudos con el cinturón. Están ahorcando a Máscara, año 2000. Vaya confrontación esta. Dominio pleno de esta tercia de Pierrot. Vampiro canadiense y el hijo del perro aguayo. Y no fui a la fiesta de la hija de Pierrot. Sí, cómo no, sí, cómo no te vieron. Ahora, haciendo apología de Pierrot. Perdón, perdón, perdón. Pero hubo varias fiestas. Acá ya nos mojaron. Claro, ay caramba. Ese pie, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy con los pies. Lo bueno es que fue cerveza puertorriqueña. Eso crees, eso crees. Y la verdad, no me interesa investigarlo. Huele como a piña colada. Señoras y señores, continuamos con esta actividad. Pierrot de Puerto Rico. Pues prácticamente apropiándose. ¿Y qué me dicen del perrito aguayo subido sobre Carmelo? La patada arte marcialista por parte del canadiense. Repitiendo dosis. Y vean la locura que tiene el hijo del perrito aguayo. 18 de marzo. Que se cuiden los capos. 18 de marzo, Lajos de Moreno va a vibrar con el Chorejas Hernández. Van a regresar Pelones, Carmelo y Chucho. Eso nunca la vas a ver. ¿Van a la pala a los hermanos Dinamita? ¡Claro, claro, doctor! ¡Claro! No tuviera usted tanta suerte. El perro y su papá son consentidos de la fanaticada. No, no, no. Bueno, pues, la que está gozosa y aleluya es la comandante de Buenos Aires en la esquina de Pierrot. ¿Ves cómo sí fue a la fiesta? Él estuvo ahí, doctor. Nada más que lo niega. Y quiere un flirteo con la comandante de Buenos Aires. ¿Por qué quiere protección permanente? Ella es la madre de los hijos de Pierrot. ¡No es cierto! ¡No es cierto! La única hija que tiene es Nadia Teresa, por Dios. No, pero... Estos son de otra casa. ¡Cuidado! Señoras y señores. Aquí viene, jalando fuerte, ahora los Dinamita. Se voltea la tortilla. Cambia toda la situación. Y la nube gris amenaza contornarse en tormenta. ¡Cuidado! Viene Carmelo, jalando fuerte Andrés, Jesús haciendo lo propio. Y los Dinamita vuelven a dar un concierto de rudeza. Bueno, pues, aquí está Chucho y Andrés. Vaya movimiento ahí para llevarse al vampiro canadiense. Fuera del cuadrilátero. Cien caras tomando. ¡Ah, Pierrot ahí contra la butaca! Acción fuera del cuadrilátero. Estrellando la cabeza de Pierrot. Acomodándole las ideas ahí. Le tocó buena butaca de primera fila, doctor. Pues, ¿cómo no se tuvo que levantar a Ana Luisa López? Y la queridísima Josefina Lagüera. ¿Por qué las van a levantar? ¡Por Dios! ¿Por qué? Bueno. Pues, ahí está ya el capitán. Y los Capos levantando la mano en todo lo alto. Que la disfruten, que la disfruten. Quedarán pelones el 18. Pues, ¿quién sabe, doctor? Está parejo. Me inclino por los Giravita, doctor. Me inclino por los perros. Fíjate que en esta ocasión me voy contigo, doctor. Claro, Magadán. Yo voy en el Metro Valderas. Rumbo al Toreo. Ah, bueno. Llevamos el mismo rumbo. Línea 3 del Metro. Inefectivamente. Bueno, saludos a la Colonia Guerrero. A la Warrior. A la Warrior, doctor. De la Ciri. A Tacubaya. Saludos al barrio allá de la Colonia Tacubaya. Escandón, Colonia Garza, en fin. Aficionados a la lucha libre. Aquí está la repetición, cuadro por cuadro. El momento en que Don Tigre Hispano daba al vencedor. Y la Teniente sufría las consecuencias. Esto es ya la acción en estos momentos. ¿Qué se tiene que matar al Tigre Hispano? ¿Qué se tiene que matar? Está aplicando el reglamento, doctor. Les está diciendo que deben de luchar. Ni él se lo sabe. En el rumbo de batalla. ¿Cómo no, doctor? ¿Tú crees que el Tigre Hispano se sepa el reglamento? Sí, cómo no, doctor. ¿Conoce el de tránsito, pero el de la lucha libre no? Sí lo conoce, doctor. Aunque lo dudes. Y finalmente los Dinadita despachándose con la cuchara grande. Oye, esto ya es una loquera, ¿eh? Y bueno, pues al inicio de la batalla. Trataron ahí de tomar ventaja. El hijo del perro aguayo Pierrot y el vampiro. Pero de nada le sirvió. Reaccionaron plenamente los hermanos Dinadita. Se han anotado la primera caída. Los de Lagos de Moreno. Y esto es la locura. Estamos ya en esta caída intermedia. La segunda para ustedes. Vea usted las condiciones en las que está Pierrot. Fuera del cuadrilátero. Ahora van contra el vampiro canadiense. Ahí tiene usted al hijo del perro aguayo. El 18 quedará pelón con su apá. Eso no es cierto, señoras y señores. Vean nada más la artera agresión sobre Perrito. Ya tiene las vacunas del parvovirus. Está en orden con su cartilla de vacunación. De manera que lleguen excelentes. Mira nada más. Vas a ver Pierrot. ¿Cómo cambiar y llegar con la fiesta? No, hombre. Cambió de la noche a la mañana. Y el grito del público aquí en la México Catedral. Es impresionante. Mucha gente de provincia. Queremos agradecer a la gente. Porque la semana pasada llegamos a un récord de audiencia. Muchísimas gracias por su preferencia. Y enhorabuena, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, mucha gente. Viene Mauricio Medina a la lucha libre. Como Víctor Manuel Contreras, joven atleta del Pentathlon. Pentathlon Militar Deportivo Universitario. Y señoras y señores. Cada sábado por... Borga la visión a las 12 del día. Récord histórico en rating la semana pasada. Muchísimas gracias a ustedes, amigos aficionados. La gran familia luchística. Siguiendo las transmisiones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí aparece Ciencaras. Aparece también más carayos 2000. Andrés Reyes. Con todo ahí. Dándole a Pierrot. Y el turno para el vampiro canadiense. Que se va directamente sobre Universo 2000. Ahí lo someten los Dinamita. Y bueno, pues. Una confrontación de poder a poder. Todos para uno. Y uno para todos, Lomargo. Efectivamente. Así dice Máximo. Y es la máxima. Ah, cómo te acuerdas de Máximo, ¿eh? Es que... ¿Cómo te acuerdas de Máximo? Feo no es, eh. Señoras y señores. Aquí a todo galope. El vampiro canadiense. Ahora sí tendrá que rezar a todos los dioses. Cuidado. La gente sufriendo. Hoy doble equipo. Recuerden que hoy, a las 8 de la noche en Tala, Jalisco. Lucha libre profesional. Allá en el gimnasio, Perro Aguayo. Grandes figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre. La cita es a las 20 horas. Y van a estar entre otros. Tarzan Boy, negro 4, 40 casas, vampiro canadiense. Y muchas, pero muchas estrellas más del Consejo Mundial. Allá en Tala, Jalisco. A las 20 horas. Y bueno, pues aquí tenemos ahora el duelo de Chucho Reyes. Con el hijo del Perro Aguayo. Andrés Reyes se encarga del vampiro canadiense. Vean ustedes. Persiguiendo por uno de los pasillos de esta monumental arena México. Al hijo del Perro Aguayo. Fíjate que ahorita me sentí como el doctor Alfonso Morales. Muchas, pero muchas estrellas más del Consejo Mundial. Es correcta tu apreciación en Tala. Ahí la casa del queridísimo Pedro el Perro Aguayo. El hombre que nació en Ochislien, Zacatecas. Pero es naturalizado jalisciense. Porque Tala pertenece al occidente de nuestra República Mexicana. ¡Óyeme, óyeme, óyeme, óyeme! ¿Qué está sustraje? ¡Oye! Ahora qué, doctor. ¿Qué sustrajo? No, pues. ¿Cuál malentendido? No, ¿cuál malentendido? ¡Pedrito Ponte en orden! Ese equipo de audio. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Oh, malabarbón! ¿Se habrá atrofiado el equipo? Ya lo descompuso, ¿eh? ¡Oye, el Willy! ¡El Willy ya bailó con su equipo! ¡Sí, hombre! Dos bulbos que cayeron a Miguel Ángel López de la Colonia Arena. Armandito Morales al pizzer. Mientras tanto, señoras y se gira. Fíjate nada más. No está en condiciones, Pierrot, por lo de la fiesta de su hija. Bueno, pues, están descalificando al hijo del Perro Aguayo, al Vampiro y a Pierrot. Tomó un objeto ahí prohibido. El hijo del Perro Aguayo se lo estrelló a Chucho Reyes y viene la descalificación. Lo que sí es cierto, el triunfo es rotundo para los hermanos Dinamita. Está terminando esto en dos al hilo. Triunfo rotundo de los hombres de Lagos de Morero, Jalisco. Pues aquí tenemos al público. Veanle el entradón aquí en la México Catedral. Para prueba, un botón. El agradecimiento a toda esta audiencia. A todo este público maravilloso que sigue de cerca. Todos y cada uno de los momentos luchísticos. Nos vamos a escuchar al Perrito Aguayo. Tan parece que ni los Dinamita ni ustedes han entendido una cosa. Que en la nueva era del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la Lucha Libre Mexicana, el que pone las reglas es el hijo del Perro Aguayo. Les guste o no, bola de indios traganopales. Eso es lo que son. Les guste o no, es la nueva era. Y nosotros aquí estamos apoyando al Perro Aguayo. ¡Bola de traganopales! Y ya saben, lo que quieran con los perros, se la ven con el vampiro y con el hijo. Y sabes que hubo ensalada de nopales. Exactamente, con vinagre y un poquito de orégano. Efectivamente, doctor. Unas tortillas que hizo la cabernada ya que tú también estuviste. No, perdóname. Vas a apagar el carro, baja, baja. Cállate tú, medical. Baja, perro, baja. Mira tú, vampiro. Seguimos en esta que es la México Catedral. Vean cómo el vampiro canadiense también pierde la cabeza. Pero ahí está Carmelo Reyes para ponerlo en su lugar. Bueno, pues la batalla ha terminado ya de manera oficial. Esto es extra. Vaya pique, vaya rivalidad. Acciones fuera del cuadrilátero dándose con todo. Los hermanos de Irabito aquí con Pierrot, con el vampiro y con el perro Aguayo. El que está lastimado es Chucho Reyes. Ya inclusive el médico de la Comisión de Lucha del Distrito Federal se acercó para observar precisamente a Máscara año 2000. Muy lastimado después de ese golpazo que le acomodó el hijo del perro Aguayo. Bueno, pues ahí está la rivalidad. Observen ustedes a Chucho. Ahí está ahora Andrés. Es Andrés el que intercambia golpes con el hijo del perro Aguayo, doctor. Vean nada más, señoras y señores. Lo que se les espera. A los capos del día 18, mi maga. Eso no les asusta a los capos, doctor. ¡Cómo no, cómo no, están acabados! Ya están curados de espanto los hermanos de Irabito. Están acabados, están en las últimas. Fíjate que ahora sí línea 3 del metro, una pausa. Regresamos a Televisa Deportes. Es como la gente se les entrega. La gente se les entrega al perro. Se les entrega porque tienen mucha calidad. Se desesperó el hijo del perro Aguayo, por eso tuvo que buscar por ahí un objeto prohibido. Un equipo de la iluminación o no sé, del audio. El famoso Willy. Sí, ya sabes que estaba probando el audio. Claro, quería hacer una transmisión satelital. Fíjate que sí, del tercer tipo. Aquí llegaba precisamente Chucho Reyes. ¿Y qué querías con eso que le regresara, Rosas? Sí, es cierto. ¿Qué querías que le regresara, Alegría? Aquí venía la venganza del hijo del perro Aguayo. Y con esto la descalificación. Y con eso iniciaba una transmisión vía satélite. Ahí estaba. Ahí estaba ya, siendo contado. Ya estaban al aire ahí. Sí, señor. No, eso no se vale. No se vale. Vaya acción tan alevosa de este gladiador. El hijo del perro Aguayo. Observen ustedes, por la espalda atacando a Chucho Reyes. Máscara año 2000. Así van a quedar pelones los capos. 18 de marzo, recuerden México Catedral. Se me hace que no, doctor. Se me hace que le está fallando ahí. ¿Cómo me está fallando, Maga? Les va a brillar la cabeza, doctor. Exactamente. Tendremos que traer gorras de Santiago Tianguistenco. Vamos a hacer fiesta allá en Lagos de Moreno, Jalisco. Ya toda la población está preparada. Para recibir a los hermanos Dinavita como héroes, doctor. Señoras y señores, Mauricio Medina, producción. Y dirección general. Todos, todos apoyamos a Shocker. Recuerden, sexta entrega de los trofeos Televisa. Shocker es la mejor opción. La número tres. Nos vamos. Miguel Hinares y Rodríguez Veracruz. Veracruz vibra. Gracias, señoras y señores. Un placer trabajar para ustedes y llevarles esto que es la mejor lucha libre del mundo. Asistencia estelar de Raúl Chapa Chapita. A nombre de Poncho Domínguez, 19 y Arón de Nivelardo, Diuguito González, Alfonso Morales. Recuerda que por Televisa, las grandes entradas del Consejo Mundial. Hasta la vista, baby.